¿Qué tal? ¿Qué es esto? Vale. No, ¿sabés qué? Dame un riñón, una entraña, un matambre, chinchuline, puede ser una molleja. Bueno, ¿va a ser un asadito? No, me voy a armar una vaca. Buen día. Ey, buen día. ¿Te despertaste? No, soy sonámbulo. Ay, no me digas que se te perdió. No, si el perrito cumple 50 años, estas son las invitaciones. Toma. Espero el sábado. Llegaste. No, estoy en mi casa todavía, boludo. Mi amor, ¿te estás afeitando? No, me disfrazé de Lemon Pie. Oh, ¿nació? No, todavía no. Lo saqué para que vea las eliminatorias. En un rato se lo vuelvo a meter. Hola. ¿Qué sé? Soy el primo de Andy. ¿Vos sos el arquero? No, soy el 9. Me pasa que me puse los guantes porque tengo frío. Vamos a poner un poquito de azúcar, callaza, unos hielitos. ¿Ah, ibas a salir de pirina? No, mate cocido con leche. Buenas. ¿Se te rompió? No, no, no. El aparato estaba aburrido en casa y lo saqué a pasear. Claro. Disculpá, se me hizo tarde. Me acabo de bajar del 10. Ah, ¿veniste colectivo? No, a UPA de Messi vine. No, a UPA de Messi vine.